El Club de Leones Mérida A.C. Anunció que del 28 al 30 de septiembre realizará la jornada de salud auditiva, odontológica y visual en su local. Guión, foto de Claudia Sierra, el Club de Leones Mérida A.C. Realizará la jornada de salud auditiva, odontológica y visual, del viernes 28 al domingo 30 de este mes, de 8 a.m. A 3 p.m., en su local que está en el número 198A, en Avenida Colón, entre 14 y 16, de La García Ginerés. Las jornadas son para toda la comunidad e incluirá examen de la vista y entrega de lentes pregraduados al momento, limpieza dental, amalgamas y resinas, orientación médica y detección de diabetes, audiometrías, entre otros servicios, con donativos muy accesibles, para cobertura de gastos del evento. Por ejemplo, colocación de amalgamas y resinas 100 dólares y la consulta de especialista, lavado de oído y prueba de audiometría 200 dólares. En rueda de prensa efectuada hoy en el Club de Leones Mérida se dieron a conocer detalles de esta actividad. La doctora Teresita Zapata Sosa, presidenta del club encabezó el acto informativo. Guión Claudia Sierra Medina La doctora Teresita Capítulo 9